El ZRV que se posiciona entre el HRV y el nuevo CRV es el último SUV de Honda que incorpora de serie el tan aclamado conjunto propulsor híbrido EHVE. Se ha revisado para su aplicación en este modelo y continúa proporcionando una combinación única y excepcional de rendimiento y eficiencia en todas las situaciones de conducción, tanto en autopista como en otro tipo de vías. Así pues, el motor de inyección directa de cuatro cilindros y dos litros eficiente y potente funciona junto con dos motores eléctricos para proporcionar un rendimiento emocionante normalmente asociado a los hatchbacks deportivos. El elegante diseño exterior del ZRV se define por la mezcla temporal de superficies lisas e ininterrumpidas que fluyen desde el frontal hasta la trasera con huecos precisos entre los paneles y detalles bien definidos como la marcada línea de cintura. Iniciada en el frontal por los estilizados faros con firmas luminosas claramente definidas y una gran parrilla estilizada, la apariencia silenciosa continúa por los flancos limpios y culmina con un atrevido paragolpes trasero y ópticas traseras que se integran perfectamente en el trasero. Las dimensiones del ZRV lo sitúan en el centro de la gama sub-europea de Honda y proporciona una amplitud, practicidad y confort excepcionales dentro de un paquete compacto. Durante el proceso de diseño, los ingenieros de Honda se centraron en ofrecer un habitáculo elegante y con estilo que integra sutilmente y maximiza la funcionalidad garantizando que el habitáculo sea bello, tanto estética como funcionalmente. Esto permite una mayor facilidad de uso en la vida cotidiana gracias a una serie de puntos de almacenamiento y funciones útiles como múltiples puertos de carga USB. Con 1.620 milímetros de altura en vacío, 1.840 de anchura y 4.568 de longitud y una distancia entre ejes de 2.657 milímetros, el ZRV se integra perfectamente en la gama subactual de Honda. Al ser 50 milímetros más ancho que el HRV y 59 más bajo que el CRV, el vehículo es compacto pero espacioso, ofreciendo el justo equilibrio entre prestaciones, amplitud y versatilidad.